Después, vamos a intensificar el ahorro, vamos a ejercitar el músculo financiero, que es lo que suelo decir. ¿Qué haces cuando está llegando verano? Cuando llega verano, la inmensa mayoría de la población, antes de que llegue verano, empieza algo que se llama operación bikini. Bien, pues aquí vamos a hacer operación Black Friday. Me lo estoy inventando sobre la marcha, pero es exactamente lo mismo. Lo que quiero es que definas una estrategia de ahorro intensivo. Quiero que valores el dinero que vas a destinar luego a las compras. Esto, por supuesto, es opcional y va a depender de cómo hayas catalogado lo que vas a comprar. Si es una necesidad, si es un deseo o si es un posible. Tienes que controlar gastos fijos. Tienes que hacer un seguimiento de todas esas suscripciones a las que estás metido y o paras las que no estés utilizando en un momento determinado o revisas las que son útiles para ti. Reduce también todo aquello que sea entretenimiento y opcional, porque tienes un fin que valoras ahora mismo más. Opta por actividades que puedan ser gratuitas en tu geografía durante los meses en los que estés haciendo la estrategia de ahorro intensivo. Hay muchísimos planes gratuitos en tu ciudad, en tu pueblo, en la naturaleza, para todos los perfiles. Planifica la alimentación. Una partida muy importante es a través de la alimentación. No estoy hablando de lo que compres en el supermercado, que se ha encarecido muchísimo en los últimos meses, sino las salidas que hacemos fuera de casa. Si es prescindible, trata de hacer un plan. Aprovecha los descuentos. Compra con cupones, compra en grandes cantidades a granel, como se suele decir, cuando sea posible para tu bolsillo. Ahorra también en transporte. Bueno, aquí se está fomentando también el uso de la bicicleta. Los patinetes eléctricos están teniendo jaque ahora mismo en algunas ciudades como Madrid, pero hay otras como Barcelona, en los pueblos. Se pueden utilizar y se puede eficientar también a través del uso eficiente del transporte.